Según narra Peguero, esa casa tiene muchos años de construida y aunque no era habitada por su familia, actualmente una persona cuidaba de ella. Indica que hace más de dos décadas que estos terrenos fueron comprados por una sobrina, trato donde estuvo presente, para posteriormente iniciar con la construcción de la vivienda. Esto es una casa de una sobrina mía, yo la construí y cuando se compró los terrenos yo estuve presente al señor Mircea de Santana, nos vendió en ese entonces en el 68, no 28, el metro a 75 mil pesos, a 75 pesos, creo que fue. Y son 2.400 metros que hace ese terreno, 6 solares, vende por 20. Narra Peguero que desde hace aproximadamente dos meses, individuos han penetrado, tratando de expulsar al cuidador que allí habita y destruyendo parte de la misma, alegadamente por orden del abogado Leo Castillo. Tratando de sacar al aiterinto que está cuidando, porque la casa está vacía y ya la han desmantelado, y hoy me llaman que están destruyendo todo y han destruido eso. Entonces, yo le dije al señor Leo Castillo, abogado que dice que es su propiedad, que él la adquirió en qué tiempo, entonces yo le he dicho a él que el procedimiento es, con su título, ir al Tribunal de Tierra, analizar con nosotros y con Mircea de, y ya dado el caso, porque si es cierto que Mircea de se equivocó en la ubicación, entonces trata de que haya una conciliación entre Mircea de y él, que Mircea de tiene mucho terreno aquí. Dicha residencia tiene un valor de alrededor 20 millones de pesos y está ubicada frente al Politécnico Máximo Gómez. ¡Gracias!